Hola niños, el día de hoy vamos a tocar un tema acerca de los tipos de familia. Vamos a conocer un poco de cada uno, ¿bien? Primero, cuando la familia está formada por un papá, una mamá, se llama familia tradicional o nuclear. Y ahora, a veces también viven con nosotros los abuelos, los tíos, y a eso se les llama familia extensa. Familia extensa, ¿bien? Ahora, cuando la familia está formada por dos mamás o dos papás, se le llama familia homoparental. Ahora, cuando la familia tiene una mamá o un papá, se le llama familia monoparental. También hay familias que adoptan a sus hijos, es decir, los niños no nacen de la barriga de su mamá, pero tienen tantas ganas de ser papás que, aunque esté muy lejos, lo van a buscar. Allí se encuentran y se van a vivir juntos, a quererse mucho. La familia es muy importante, así que no importa que seamos diferentes, lo más importante es que todas las familias se quieran mucho y sean muy felices. Ahora, las familias están clasificadas en los siguientes tipos. Familia nuclear, formada por los progenitores y uno, dos o más hijos. Familia extensa, abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. Familia monoparental, en la que el hijo o hijos cuentan con un solo progenitor, ya sea la madre o el padre. Familia homoparental, aquella donde una pareja de hombres o de mujeres se convierte en tutores de uno o más hijos. Familia de padres separados, en la que el hijo o hijos conviven con un solo progenitor o alternan la convivencia entre ambos, dado que dos progenitores ya no son pareja, no conviven y disponen de un régimen de custodia sobre los descendientes. La familia ensamblada, reconstruida o mixta, en la cual uno o ambos miembros de la pareja actual tiene uno o varios hijos de parejas anteriores. Familia de acogida, en la que los menores no son descendientes de los adultos, pero han sido acogidos legalmente por esto de forma urgente, temporal o permanente, mientras están tutelados por la administración. La familia sin hijos por elección, en la que los conformantes de la familia toman la decisión de no tener descendientes. Ahora vamos a ver un video pequeño y al finalizar vamos a hacer un pequeño proyecto muy fácil y así identificar en qué grupo de familia estamos. Familia es cariño, la familia es amor que te hace muy feliz. La soy de muchos tamaños, ninguna es igual. La mía me gusta, sí, sí, la mía me gusta, sí. ¿Y quién sigue ahora? Tengo un amigo que vive con sus papás y dos hermanos que juegan con él. Tiene un gato, un perro y una rana también, me alegro mucho por él. La familia es cariño, la familia es amor que te hace muy feliz. Las hay de muchos tamaños, ninguna es igual. La mía me gusta, sí, sí. La mía me gusta, sí. La mía me gusta, sí, sí. La mía me gusta, sí. Eso lo decía ahora Tina. Se acaba de mudar un niño genial que viene de Alabama. En su familia la que a veces es muy especial, es su abuela adorada. La familia es cariño, la familia es amor que te hace muy feliz. Las hay de muchos tamaños, ninguna es igual. La mía me gusta, sí, sí. La familia es cariño, la familia es amor que te hace muy feliz. La familia es cariño, la familia es amor que te hace muy feliz. La mía me gusta, sí, sí. La mía me gusta, sí. ¡Sí! ¡La mía me gusta, sí! Vamos a necesitar un título acerca de la familia a la que pertenecemos. Tijeras, silicona, adornos, alguna pinta y nuestro dibujo. Y también colores para pintar nuestro dibujo. Así que empezamos pintando, coloreando nuestra imagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a pegar nuestro dibujo en la cartulina. ¡Suscríbete al canal! Lo mismo, pegamos nuestro título. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestro hermoso cuadro acerca del tipo de familia.